Turistas ecuatorianos retornan desde los balnearios del norte peruano debido a las afectaciones que se han presentado en el vecino país por la presencia del fenómeno y el riesgo que representa el Niño Costero. A continuación los detalles. Según la explicación del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología CENAMI en Perú, el fenómeno El Niño Costero es un evento causado por el calentamiento anómalo de la franja marítima del Pacífico más próximo a la costa, lo cual ha causado graves estragos, razón por la que ecuatorianos en el lugar han tomado la decisión de retornar a su país de origen. Para llegar, como sea nosotros, nosotros producimos limón, por donde yo trabajo vivo, producimos limón y por el momento no se puede vender porque no hay medio de transporte. Otros como Alba Huachichulca, quien junto a su familia optó por acudir a las playas, explicó que conocen de la gravedad de la situación en varias regiones del Perú. Sin embargo, no se alarman, pues donde estuvieron dijo que no hay afectaciones. Es que depende a donde irán, pues nosotros es el lugar que venimos y fuimos a punta sal, todo está bien, por ese lado y por otro lado yo no sé. Según los informes, este fenómeno ocurre porque el agua del mar, que tradicionalmente es fría en el otoño e invierno, se calienta y ello trae también un aumento en la temperatura general del aire, que muchos oriundos del Ecuador al ver las escenas han decidido regresar, se dijo. Hay una interrupción grande en las vías, están tratando de usar vía aérea. A escala internacional, varios países se han sumado y vía aérea hacen llegar donaciones a las ciudades y departamentos que están incomunicados debido a los eventos.